Y voy pasando por el barrio, la señora y su bombona Subir copiando, ver que se fuma y que se toma Bueno en aquella zona, los niños han visto cadáveres Casi tanto como aquellos niños árabes Rara vez no juegan, la inocencia a la vez Es una fe cega, que llega y se convierte en la esperanza de una casa Donde todo se quemarga, en el río y te abraza Si no sabes que pasa, no busques en tu pantalla plana Vigo mira, da la vuelta, a esta gran manzana O el futuro es mañana, hombres y mujeres Hermanos y hermanas, con las mismas ganas Un solo propósito, seguir siendo de carne y buena y planeta de plástico Contra los pronósticos, seguimos en pie Los traicioneros que se creen listos porque ni ellos confié Pero nunca flaquee Recuerda que tu baby, va a seguir creciendo Recuerda que tu hermano, todo lo está viendo Recuerda lo que ayer tu me estabas diciendo Dime hoy, luego andas cumpliendo Todo el viento se está llevando Esas cometas que iban tan lejos No sabemos cuántos llegarán a viejos Por eso les canto y de todo me alejo Hey yo, money, drugs, bitches, guns Hey yo, money, drugs, bitches, guns Hey yo, dinero, drogas, putas, pistolas Al mundo controla Money, drugs, bitches, guns Quien encuentra un universo en un verso Debe llevar alma, con ellos converso Pensamientos diversos, cambian como semáforos Excepto alto la vela, verdad prendió el fósforo Que hoy me alumbra en la tundra Me guía por en la cungla De guitarra, brothers, que la fuerza los cubra Esto es underground, ya tu sabes Como la bóveda de escobar O como los latiquis, hablando en clave Deja que te trabe Suelta la sonrisa Que la vida es corta, voy y la muerte nunca avisa Me extraño a mis niños La noche es de Pixar Este es otro lunes Que no voy tan a prisa Se fue otro domingo Que no voy a misa En la pirámide como Giza Money, drugs, bitches, guns Hey yo, money, drugs, bitches, guns Hey yo, money, drugs, bitches, guns Hey yo, dinero, drogas, putas, pistolas Hey yo, money Cructos, creatures, rules La, va, 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 va La, va La, va La, va Gracias.